Hola a todos y bienvenidos una vez más a vuestro canal de endodoncia. Yo soy Gais Caloroño y hoy os voy a presentar un 4.6 que está fracasando el tratamiento previo y hemos analizado tres posibles causas de fracaso. Aunque yo tengo más o menos claro cuál puede ser la principal, me gustaría que lo vieras y analizaras por tu propia mano cuál consideras que es esa causa principal de fracaso y me lo dejes en los comentarios. Espero que te guste. Bueno, pues vamos directamente a ver qué ocurre en este 4.6. Bien, analizando la radiografía, la verdad que el tratamiento no tiene un mal aspecto. Podemos observar cómo, si es cierto que quizá la calidad del sellado en apical de la raíz distal no es la ideal, pero la lesión principal tampoco la vemos en esa raíz, está en la raíz mesial. Una de las causas de fracaso que podemos analizar además observando el diente es filtración coronal. Esa filtración coronal, no obstante, no creo que se deba, que se trate de la principal causa de fracaso porque la lesión no está en la raíz distal como digo, sino está en la raíz mesial. Por lo tanto, aunque puede ser una de las causas de fracaso, no creo que sea la principal. Por otro lado, por supuesto, puede haber un mal sellado en la raíz mesial. Si nosotros no irrigamos correctamente, podemos, pueden quedar restos bacterianos, detritus o incluso espacios donde los biofilms se puedan desarrollar y formar y por lo tanto, persistir la infección. Por lo tanto, la falta de sellado puede ser también una de las causas junto con la falta de limpieza de esos conductos mesiales. Pero no debemos olvidar que la principal causa de fracaso en endodontia en dientes multirradiculares según Friedman, según Sony colaboradores, etcétera, es la incapacidad de localizar al menos un conducto. Por lo tanto, cuando estamos un poco perdidos y no sabemos exactamente a qué se puede deber el fracaso del tratamiento, lo primero que debemos pensar es la presencia de un conducto. Muy importante para encontrar todos los conductos, suscribiros al canal. En cuanto te suscribes, aumenta la tasa de localización de conductos. Continuamos con el caso. Les voy a mostrar cómo hacemos el procedimiento, como lo suelo hacer habitualmente, con ultrasonidos, retoco la apertura, incluso accedo un poco para eliminar parte de esa guta percha en los conductos mesiales ahora mismo. También, por supuesto, en los conductos distales, siempre eliminando todas esas interferencias. Con la punta de calor, eliminamos otra parte de guta percha, todo con el objetivo de facilitar, de intentar alcanzar la longitud de trabajo, ¿de acuerdo? En los conductos mesiales y también en los conductos distales. Y, por supuesto, nos fijamos con el microscopio y, si veis, podemos observar cómo hay algo de supuración. En ciertos momentos aparece algo de supuración en ese conducto, entre el conducto mesio-vestibular y mesio-lingual, es decir, en el conducto mesio-central, que siempre lo debemos tener en mente en los molares inferiores. Mientras voy tratando el conducto mesio-central, voy retratando el resto de conductos. En este caso, utilizo una recíproc tradicional, una recíproc de aleación en guaya. Veis cómo voy accediendo a todos los conductos. Primero estábamos en los distales, ahora estoy en los conductos mesiales. Y ahí tenemos, mientras tanto también voy rigando, ¿vale? El conducto mesio-central, que es, en principio, la que yo sospecho que es la principal causa de fracaso de este diente. Ahí podemos acceder, además, y conseguir la permeabilidad de ese conducto mesio-central, con la lima del 8, en este caso. Posteriormente, la instrumentamos en los conductos mesio-centrales, soy un poquito más conservador, hasta un 25-04, ¿de acuerdo? Así como MV y ML los terminé en 30-04, este conducto mesio-central lo terminé en 25-04. Aún así, la punta de activación ultrasonica alcanzaba perfectamente a 3 milímetros de la longitud de trabajo establecida. Tenemos ahí de nuevo ya, finalmente, el conducto mesio-central completamente instrumentado. Vemos que se une, ¿vale? Esta pista nos la da un poco el H plus sellador. Introducimos algo de sellador en el mesio-central y aparece en el mesio-vestibular. No obstante, aunque se unan esos conductos y nosotros dejamos conductos sin tratar, es muy fácil que las bacterias persistan en ese espacio y aunque se unan en apical, si alberga bacterias, hay mayor posibilidad de fracaso. Por lo tanto, a poder ser, vamos a intentar siempre buscar también este conducto mesio-central. Bien, pues esta es la situación inicial y esta es la situación final. Vemos como finalmente tenemos además una curva en apical. Conseguimos alcanzar la longitud en todos ellos y ahora no queda más remedio que esperar la evolución del paciente. Recordar que siempre debemos dar cita de revisión a los pacientes. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que si es así, me podéis dejar un like, suscribiros al canal y activar la campana de notificaciones. Me podéis dejar también cualquier comentario con dudas, sugerencias o preguntas y nos vemos en un próximo vídeo.